Y así se va dando la vida, ¿no? Este verano nos trajo un gran amigo, por ahora de las redes, seguramente ya nos conoceremos personalmente, ¿no? Y tendremos la oportunidad de darnos un abrazo de forma personal, pero bueno, con Alejandra Zuccoli en este verano compartimos, y toda la gente que nos escucha en San Bernardo lo habrá escuchado durante el mes de enero también, el vínculo que tuvimos con un hombre que hace música desde hace muchos años, que tiene muchas visitas también por aquí, por la Argentina, y que bueno, a través de las redes sociales tomó contacto con nosotros en lo cotidiano, en lo diario, y bueno, tuvimos la chance de conocerlo bastante en profundidad, y ese señor Marco Nodari, a quien estábamos escuchando recién en algo que creo que se grabó, ahora me confirma él, en el estudio de Alejandro Lerner, ¿no? Bueno, Marco vive en el norte de Italia, en Mantua, más precisamente, y estuvimos hablando mucho este fin de semana largo sobre lo que está pasando también desde el punto de vista de la salud, pues un hombre muy interesado en todo, y nos acompaña con reflexiones de todo tipo, y bueno, Marco está en el medio, en el foco de lo que está pasando con el tema del coronavirus, también en Italia, ¿no? Bueno, si quieren sintonizarnos allí por ecomedios.com, además de tener el sonido, lo vamos a tener en pantalla, y ya lo tenemos en pantalla, Marco Nodari desde su casa. Hola, Marco, buen día, ¿cómo estás? Hola, buongiorno, Carlos, y buen día a todos los oyentes, y gracias por esa invitación, de verdad, muchísimo, un placer. Bueno, Marco, es muy lindo tenerte también en pantalla, además le cuento a la gente que todavía no te escuchó, no te conoce, desde estos contactos que hemos tenido durante el verano, que tenés un perfecto castellano, o sea, ¿por qué tan buen castellano? ¿Por qué tan buen español? Mira, porque primero estuve varias veces ahí también en Argentina, que me recibió de verdad con brazos abiertos, y después empecé a cantar en español y estuve de gira en varios países latinos, más que nada en Argentina, porque para acordar salió mi primer disco por América Latina, con Fénix y distribución de Sony Argentina. Entonces, me fui por ahí, me quedé un tiempo, y después hablando todos los días en todo el mundo, con entrevistas, con esa cosa, y uno aprende. Más que nada, leyendo libros, siempre en español, mirando diario en español, la TV, película, todo en español, y uno aprende. Claro, muy bien. Ahí está la explicación de este buenísimo español que tenés. Bueno, en este momento nos están escuchando en muchas partes del mundo, vamos a decirlo, más allá de nuestra Buenos Aires, de todo lo que genera Ecomedios aquí, de lo que se genera en la costa, en San Bernardo, con Radio Noticias, que está en dúplex con nosotros. Bueno, obviamente todos tus seguidores, los seguidores de tu música, en distintos lugares del mundo, como ya desde ayer avisaste que vas a estar aquí en contacto con nosotros, hablando en la radio, bueno, tenemos una audiencia mundial hoy. Sí, hoy es mundial. Entonces, perfecto, me alegra mucho para mí y para ustedes también, ¿no? Por supuesto. Que vamos compartiendo esa cosa. Por supuesto. Y más que nada, de dar buenas vibras a toda la gente que nos está escuchando, y buenas emociones e informaciones, como sabés hacer vos. Bueno, a vos te lo decís siempre, bueno, no debería decirlo yo, pero siempre nos comentás que, bueno, nos seguís un poco por la seriedad en el trato de la información, y sabemos que vos también sos una persona muy interesada en todo, y en los medios, y en la forma de comunicar, y por eso apelamos en esta oportunidad a vos, que estás ahí un poco en el foco de la atención en el norte de Italia, de lo que está pasando con... En el foco total, porque yo vivo como a una hora y media de Milán, decimos, y entonces el epicentro, decimos, de dónde empezó el primer caso, es ahí en Lodi, Codoño, esa zona entre Cremona y Milán, que está a un 70 kilómetros de acá. El tema es que, te digo, se está haciendo para mí un terrorismo mediático de forma impresionante. Porque después se escucha mucho, mucha persona de la ciencia, ¿no?, que estoy hablando yo, o algo, porque llegan noticias y también uno tiene que también que averiguarla, la noticia, ¿no?, tomar por bueno, como toda la gente que comparte en el Facebook, dale, así, cualquier cosa y comparte, ni saben si es verdad. Pero eso crea una información equivocada, ¿no?, que mucha gente se pone miedo. Te digo, simplemente acá, el lunes, ahora están activando, las escuelas están cerradas. Los trenes, imagínate que entre Cremona, Milán, esa zona, ni paran. Siguen los trenes, no paran, entonces se bloqueó todo. Muchas oficinas de trabajo y todo, que muchos dicen que eso es un bien porque están intentando también una nueva forma de trabajo con el coronavirus. En lo bueno, que mucha gente puede trabajar de casa sin ir a la oficina, sin gastar de energía, sin... Eso puede ser un lado positivo, decimos de esa cosa. Claro. Pero bueno, es que están creando, de verdad, un terrorismo que, imagínate, como una... Cierran los bares a las seis de la tarde. Y bueno, ¿y quién estuvo hasta las cinco y media? ¿Qué tiene que ver, no? No están reglas porque tampoco no saben ellos lo que está pasando. Y tenemos que hacer una distinción, porque también ayer leía un poco en todo el mundo, vi esta noche también en un diario de Nueva York, no de Nueva York, de San Francisco, del grupo Univision, que encontraron ya un caso también en San Francisco. No solo en Brasil, que cerraron, entonces está en todo el mundo. El tema es que dicen, ¿por qué se dio solamente en el norte de Italia? Y ayer, algunos médicos importantes de España, del país, es que, como decían, es que quien busca, encuentra. Si nadie lo busca, no encuentra a nadie. Entonces decían que muchas cosas es porque otros países, otras regiones y así, todavía no empezaron a hacer los controles y los tampones. Porque también esta noche, mira, un caso, que pero no es un caso. Esta noche estará, yo no sigo el fútbol, pero está el partido Juventus-Lyon en Francia. Sí, sí, por la Champions. Bueno, naturalmente es uno de los partidos que gana más de dinero. Eso no lo cierran. Y están llegando 5.000 italianos en Lyon y eso está todo abierto. ¿Por qué? ¿Qué? Un interés económico. Y bueno, y en Francia también, mira, esta mañana estaba con un técnico que estaba arreglando una cosa, me decía una amiga suya, salía de acá de Milán para ir a París, no le hicieron ningún control. En Alemania no están haciendo controles, acá ya hicieron como más de 3.000 controles. Francia hicieron 200. Entonces, es distinta la cosa, ¿no? Y vos creés que, vos creés que, Marco, que también un poco la habitual competencia que hay entre el poderoso norte de Italia, poderoso económicamente, y el sur italiano, está generando también algún tipo de juego en este sentido, macabro, digo, porque la gente del sur medio como que no quería permitir que los del norte fueran para ahí, ¿no? Sí, sí, es una cosa, son de verdad cosas de locura, ¿no? Informaciones de locura. Estaban ayer, que hablaba con otro amigo, está ahí en la costa amalfitana, ¿no? Que toda la, está como un paraíso termal también, ¿no? De gente que iba de vacaciones y todo. No lo dejaron entrar porque eran de Milán. Entonces, che, ves que es una cosa como el otro día que un grupo de personas, de 40 personas que estaban llegando a Isla Mauricios, con el mismo avión, dejaron entrar los de Roma y lo que eran de Véneto, de Treviso, Venecia, esa zona, los echaron del país, bloqueándole el pasaporte, no lo podían ni ir al baño. O sea, cosa de locura, cosa de locura, que muchos dicen que más que nada, que es también, claro, no es una cosa de dejar así, bueno, no es nada. No, es algo. Es algo importante, pero claro. Afecta mucho. Debería haber protocolos adecuados para, bueno, controlar la sanidad de las personas, pero no marginarlas, digamos, ¿no? Claro, porque también las personas que murieron acá en Italia son personas que lastimosamente habrían muerto igual porque tenían otro problema de salud. Entonces, quien, una pulmonitis, quien estaba en diálisis, quien, entonces, eso, claro, ayudó más la cosa. Pero no es eso el problema, ¿no? Y más que nada es que otros países nos están tomando la misma. Acá nosotros estamos demasiado, disculpa, pasame el término, rompe bolas en muchas cosas, ¿no? Porque el norte, o sea, somos así, ¿no? Muy cuadrado, muy, o sea, cualquier cosa. Todo es a mil, todo. Imagínate, ahora como ahora estaba la Semana de la Moda en Milán, que es mundial, y también arruinaron esa, arruinaron el Carnaval de Venecia. Bueno, Carnaval, ya, suspendido. Sí, arruinaron el Salón del Mueble, que es una muestra internacional que está en Milán después de la Semana de la Moda, que llega todo el mundo. Entonces, ahí están bloqueando también todas las cosas y acordámonos que esas cuatro regiones del norte son las que hacen el 80% del producto interno norte del país. Entonces, si se para eso, se va todo el país. Alguien están ganando por eso, destruyendo Italia siempre, esa cosa de Europa, ¿no? Posible que solo acá. Mira, no pienso que en Alemania, que uno de los primeros cambios de aviones así, es ahí en Alemania también, que se van a Dubái, que se van... Entonces, ahí llegas también gente de todo el mundo. Y todo el mundo, ¿cuál es el país que no recibe miles y miles de containers de China? Como dice Alejandra, la información enferma muchas veces, y bueno, en este caso hay que actuar con prudencia, ¿no? Y está destruyendo algunas economías también. Obviamente la salud pública es lo más importante, pero bueno, tratado seriamente y no por trascendidos, por informaciones que van de boca en boca y que no tienen demasiado fundamento. De eso estamos hablando, digo para aclararlo bien, ¿no? No, claro, porque uno tiene que saber, ¿no? No tomar una noticia así por buena, porque lo ha dicho uno, o si no, le ponen la noticia, bajo la foto de uno y no sabe si es verdad. Eso es el tema. Porque yo puedo tomar foto tuya y ponerle abajo, Carlos Cléris indico eso, así, y da vuelta por el mundo. Claro. Y bueno, o sea, y no es verdad, ¿viste? Eso es el tema. Lastimosamente es eso lo que está pasando. Y acá también un miedo total. Ayer veía que en un bar cerca de Venecia, sí, que pegaron a un chino porque dicen que tenía coronavirus. O sea, era simplemente un señor que estaba ahí tomando algo en un bar. O sea, no podés. Es muy peligroso. Si creas un terrorismo en la gente y si creas eso, es una locura. Bueno, Marco, hablando un poquito y aprovechando tu presencia también y esta suerte de corresponsalía que nos estás haciendo de este tema, pero bueno, hablando de lo tuyo, tu visita a la Argentina es muy próxima, dentro de un mes más o menos, ¿no? Sí, me dejan salir del país. Sí, claro. Primero pensemos eso. Y si me aceptan en Argentina, que nos bloquean también ahí. Porque otro tema, decían que ahora me engancho otra vez al tema, porque no pasó todavía en América Latina. Bueno, primero porque no hicieron todos los controles, ok. Pero también porque es verano y es una enfermedad que se produce más con el invierno, con el frío. Entonces, por eso. Bueno, ojalá que me dejen salir del país. Si podés entrar, venís para trabajar y vas a quedarte unos meses en la Argentina, ¿verdad? Sí. El 22 de marzo salgo del país y bueno, si Dios lo quiere. Y bueno, estaré por ahí promocionando mis nuevos temas, que bueno, ustedes ya escucharon algo como primicia. Y bueno, después empezamos también una gira, claro, promocional en varias ciudades. Y bueno, estamos armando también para hacer concierto y todas esas cosas. Bien, bien. Unos cuantos meses por aquí, por la Argentina, esa es la idea. Estás en Mantua. ¿Cuánta gente vive en Mantua? Mira, Mantua es como un pequeño barrio de Buenos Aires porque hace 42.000 habitantes. Entonces, imagínate, es como un barrio, ¿no? Y es muy chica, que es para una hermosa ciudad histórica y dos años atrás fue capital de la cultura, no solo en Italia, sino en Europa, porque tiene muchísima, muchísima obra de arte y bueno, es una espléndida ciudad. ¿Estás a cuánto de, a ver, de Venecia o de Florencia? De Venecia estoy a como 150 kilómetros, una hora y media. 150, ajá, perfecto. Y nada, nada, nada. Lo mismo de Milán, es que acá la diferencia entre Argentina es todo cerca. Claro, claro, claro. A veces me pasó que dicen, vamos en provincia de Buenos Aires, pasan dos horas, yo en dos horas estoy en Florencia. Claro, claro. Bueno, Marco. Que vino, salís de la ciudad. Marco, ha sido un placer y un saludo. Saludá a toda tu gente, que seguro que te está viendo también en distintas partes del mundo. Tenés tus fanáticos por muchos lugares del mundo, así que saludalos también a ellos, ¿no? Está bien. Mira, un saludo a todos. Gracias por ese espacio. Un abrazo a ti, naturalmente a Alejandra y a todo el equipo ahí de la radio. Y bueno, nos vemos pronto por allá en vivo. Bueno, un gusto de tenerte. Sin coronavirus. Sin coronavirus. Te vamos a hacer todos los análisis correspondientes. Tranquilo, tranquilo. Y llego con botella de vino y la vamos a pasar bien. Bueno, eso me gustó. Eso me gustó. Esa es la vacuna. Esa es la vacuna. También hoy hablaba con un señor que tiene 70 y pico. Me ha dicho, no, mira, yo tengo miedo a una cosa de luz. Pero me ha dicho, estoy llegando a comer en un lugar bueno. Con una buena botella. Dije, bueno, ya estás vacunado. Vete a pasar la vida. Gracias, Marco. Un abrazo enorme. Abrazo a tutti. Chao. 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 Gracias. Allí estuvimos en contacto con Marco Nodari desde Mantua, en Italia, en el pueblo donde vive Marco. Y, bueno, prontamente visitándonos a nosotros aquí en Buenos Aires y contándonos un poco de toda esta situación de, bueno, de terror mediático que se da también hoy con las redes sociales que a veces ayudan mucho, a veces también complican un poco las cosas, ¿no? Y, claro, cada información genera tensión, genera miedo, enferma. Y, bueno, tratamos de poner un poco de paños fríos y tratar de informarnos como corresponde por las vías correspondientes, ¿no? Por eso charlamos un ratito con Marco Nodari de lo que se está viviendo en el norte de Italia, que es una de las zonas del mundo que están más en el foco en este momento. Por esta epidemia que veremos si se transforma o no, Dios quiera que no, en pandemia, ¿no?